Bien, buenas tardes amigos. Tenemos aquí otra pancarta, otro trabajo manual de lo que es el Día Internacional contra la Lucha del Cáncer Cérvico Uterino, que es el 9 de agosto. ¿Qué nos dice? Bueno, primeramente nos dice aquí que el propósito es aumentar y la concienciación de movilizar a la sociedad para avanzar en prevención y control de esta enfermedad. ¿Qué nos dice? Detención oportuna, promover la detención temprana de enfermedades crónicas y cáncer de acuerdo al grupo blanco. ¿Verdad? Actividad, promocionar la salud y evaluación. Dice, las mujeres propensas son aquellas que tienen relaciones sexuales y las que tienen más de tres partos y fuman. Dice que el cáncer cervicouterino también es conocido como cáncer de cuello de la matriz y es un tumor maligno que se inicia en el cuello de la matriz y es más frecuente en mujeres mayores a los 30 años. ¿Verdad? Entonces es importante, me imagino yo que hacerse el estudio del Copa Nicolau para detectar este tipo de enfermedad, ¿no? Que es el cáncer en la matriz, ¿verdad? Entonces esta es otra cápsula, la verdad, que es importante para todas las personas, para tanto, no nada más para las mujeres, sino también para los que fingimos como esposos, papás, no sé, familiares, ¿verdad? Para que cada vez seamos más abiertos a este tipo de temas. Que tengan buena tarde de soluciones alternativas, que tengan una excelente tarde.